Tú puedes prevenir el contagio. Súmate al reto. Iztapalapa, cero contagios. El uso de cubrebocas, el lavado de manos y el uso de gel antibacterial pueden prevenir el contagio de coronavirus. No salgas de casa sin tu cubrebocas y gel antibacterial. Si tienes síntomas sospechosos como fiebre, tos seca, cansancio y dificultad para respirar, envía un mensaje de texto al número 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel al 5556-581111. Recuerda que la atención médica a tiempo puede salvar tu vida. Tú puedes prevenir el contagio. Súmate al reto. Iztapalapa, cero contagios.